¡Oh valeroso piloto! ¡Oh valeroso piloto de transporte, infatigable en la guerra y en la paz! En conflictos y desastres eres primero en actuar Con un mensaje integrador en tus alas para cumplir una sagrada misión Llevando a bordo la esperanza y a Dios en el corazón Tu vocación de servicio incomparable Vuelas siempre más allá del deber Porque tu lucha contra las adversidades Es la consigna permanente de tu ser En lo agreste de nuestra geografía Y en los parajes más ignotos del país Que han visto tantas veces ofrendar la vida Como homenaje a tu estirpe y tu raíz ¡Oh valeroso piloto de transporte! ¡Heredero de pioneros admirados! Y siguiendo la senda de piñones Brillas como mágico esplendor Dejando un lema para las generaciones De sacrificio y de superación Para enfrentar los retos del futuro Sin límites para la acción Como lo hizo Reboredo Iglesias Orgullo de nuestra aviación Piloto de transporte De la gloriosa Fuerza Aérea del Perú Piloto de transporte De la gloriosa Fuerza Aérea del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!